Hola, benditos. Esto que oís es el sonido de los grillos y hoy me voy a dar permiso para que escuchéis otros sonidos, como quizás mis pisadas en la grava o las olas de fondo o puede que algo de tráfico lejano. Me he querido permitir estas licencias porque me prometí a mí misma poder fluir con estos podcasts, poder ser yo misma, poder ser flexible, poder ser libre y hacerlo todo muy ligero, sin imposiciones, sin tengo qué es, sin formatos obligados y además porque los seguidores de este podcast por ahora sois personas muy cercanas y muy buenos seguidores y creo que os puede gustar esta disrupción y que me perdonaréis si el sonido no es de estudio. Pero los que me seguís habréis sabido que estoy de mudanza, estoy en la costa y me parecía un desperdicio no compartir con vosotros estos sonidos porque, bueno, si vivís en el mar es posible que lo tengáis más presente o no, porque a veces cuando estamos en un sitio damos por hecho todas sus bellezas y sus ventajas y los que no estáis cerca del mar me consta que muchos de vosotros lo echáis de menos tanto como yo, así que por qué no acercároslo un poco. Y están siendo unos días de bastante jaleo y trabajo con esta mudanza y yo buscaba un rato tranquilo para poder compartir con vosotros. Y me he venido aquí al mar mientras se terminaba algo que tenía que esperar. Y estaba escuchando las olas y creo que va a ser la mejor banda sonora que os puedo ofrecer. Así que voy a intentar ponerme a una distancia que no distorsione la voz. Pero lo que quería contaros hoy tiene mucho que ver con esos permisos, tiene que ver con ese merecimiento que a veces no sentimos lo suficiente, pues porque no tenemos claros nuestros talentos o porque no tenemos presentes el precio que hemos pagado por tener todo lo que tenemos, por llegar a donde hemos llegado. Y en esa lucha de culpa y disfrute de la que hablaba el otro día y en ese poner de acuerdo al masculino y al femenino y a la parte que todos tenemos dentro exigente o cumplidora, junto con la parte que quiere mimarse y quiere descansar y quiere gozar. Todos esos son facetas de nuestro mismo interior, nuestra dualidad. Y parece poco, no sé, incluso poco ético o poco oportuno, cuanto menos, hablar de esto cuando el mundo está como está. Que sube la energía, sube la gasolina, sube el gas, suben todos los combustibles. Y mientras tanto, a mí aquí me sube la marea y las olas. Y creo que es que precisamente es en momentos como este, en el que tenemos este caos fuera, cuando es más importante mirar dentro, como decíamos. Porque si el mundo está perdiendo el norte, o al menos eso es lo que parece, la única manera de que nos reencontremos es empezar por nosotros mismos. Y cuando estamos pendientes de todo eso que se mueve y que hace tanto ruido, y que es grave como una guerra, o es preocupante como una crisis económica, o que es digno de observar como una crisis de valores, que es lo que de fondo trae todo esto, me parece que es el momento de poder escuchar el interior. Para poder conectar con nuestra sabiduría, la que cada uno tenemos, y la que nos hace estar en nuestro centro, ¿no? Eso que, esa expresión tan mal interpretada a veces como es estar centrados, que parece que tiene que ser tener la vida perfecta, con un trabajo muy bien considerado, de prestigio, y con una casa, y una parejita de niños, y un perro, un adosado, lo que te hayan contado de pequeño que tenías que tener. Y realmente estar centrado, para mí, y creo que estarás de acuerdo, tiene más que ver con no perder tu centro. Con saber estar sereno, equilibrado, con poder respirar pausadamente, incluso en el ajetreo del día a día, incluso en la locura de vida que llevamos en las ciudades. Yo he tenido que venirme hasta aquí para darme cuenta de la velocidad que llevaba. Es algo de lo que hablo largamente en el último libro, porque el contraste viviendo aquí era tremendo, ¿no?, cuando volví a Madrid. Y posiblemente lo podrás notar. En unos días estaré de vuelta, y en Madrid, quién sabe de qué hablaré, o qué necesitaré expresar, porque los ritmos son otros, y porque surgen otras prioridades. Pero mientras estoy aquí, y considerando que estas reflexiones puedan ser más cortas de lo habitual, con estos contextos diferentes, quería recordarte ese regalo que está al alcance de tu mano, y que es simplemente sentarte tranquilo durante un minuto y poder escucharte. Puedes llamarlo meditar, si quieres. Puedes llamarlo rezar. Puedes llamarlo como tú quieras. Simplemente estar en reposo, sin ajetreo, y observando lo que te ocurre dentro. Que posiblemente sea ruido, agitación, ansiedad, preocupación, miedo, emociones confusas, todo eso que tarde o temprano a todos nos suele atrapar. Y mi invitación desde aquí, y lo que acabo de hacer justo antes de grabar este episodio, es a pararte un minuto, literalmente un minuto. No te pongas retos muy grandes de diez minutos, o de todos los días, o de media hora. Simplemente a pararte un minuto, y escuchar. Escuchar qué hay ahí dentro. Y mientras fuera, puedes poner lo que quieras. Puedes poner pues las olas del mar, si quieres, si lo tienes cerca. O si no lo tienes cerca, quizá tengas un río. O vale una fuente. Vete a un parque, busca un parque, siéntate en un banco al lado de una fuente. Valen también las fuentecillas de los chinos. Esas que venden en cualquier bazar, y que son buenas para el feng shui de las casas. O a lo mejor tú prefieres el mar, el crepitar de unas llamas en una chimenea. O a lo mejor quieres una música tranquila, o sonidos de ballenas, o del viento, o algo que no sea natural. A lo mejor quieres música clásica. O a lo mejor tú te relajas con heavy metal, no lo sé. En cualquier caso, el mejor sonido siempre es el silencio. Y sobre todo en este caso, que lo que te sugiero es que trates de distinguir lo que hay fuera de lo que hay dentro. Con silencio lo vas a notar mucho más, porque se va a hacer mucho más obvio. Hazlo como quieras, pero mi sugerencia es hazlo. Solamente estando en ti te darás cuenta de todo lo que no eres tú. Y desde ahí nadie te puede manipular, nadie te puede dar órdenes, nadie te puede generar miedo innecesario. Y desde ahí recuperas tu poder. Así que por mi parte voy a hacer lo mejor que puedo hacer en este momento, que es dejarte con el mar. Y te voy a regalar un minuto desde la orilla. No esperes un mar tranquilo, porque el de hoy no lo es. Es un mar impetuoso, rompiendo contra los cantos rodados. Pero así también es el mar que se funde con el océano y que envuelve la pequeña gota que todos somos. Disfrútalo. Soy Elisa Agudo y deseo que tengas un bendito lunes. Tu minuto exacto de mar empieza ahora. ¡Gracias! 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 El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunescom. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.